El día que Peppa Pig se convirtió en un horrible monstruo, todo comienza en una noche fría y oscura. Todas las luces se encuentran apagadas, excepto en la cocina, donde se presencia una macabre escena. El papá de Peppa se encuentra tendido en el suelo, siendo devorado por ella misma. El resto de la familia se encuentra escondido y en total silencio para no ser encontrados por la temible monstruosidad. La mamá de Peppa trata de llamar la atención del pequeño George, haciéndole señas para ponerlo a salvo, pero él se encuentra debajo de una mesa totalmente paralizado por el miedo. Peppa de pronto siente la presencia de su madre y en un abrir y cerrar de ojos se abalanza contra ella, quitando de la vida en el impacto, para luego también ser devorada. John muerto del miedo trata de contener el llanto y no ocasionar ningún ruido para no revelar su ubicación, pero no es suficiente. Peppa pronto lo descubre y lo sujeta con sus ganas, llevándoselo del lugar y así acabando con la vida de su pobre hermanito.